Agua Marina Agua Marina La ingrata piedra Que no mata Agua Celeste Agua Jazmín Ha llegado muy tarde Pero ha llegado al fin Agua Celeste Viene del este Y del otro Es un polvorín Agua de la ribera Agua del ojo sombrío Agua fuerte de la muerte Corazón mío Agua azul Verde amarilla Agua de estrella estrellada He aquí Junto a tu orilla Mi mirada Que sabroso Usar palabras Para no Decirte nada Ahí Ahí Vamos No 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 Agua de la ribera, agua del ojo sombrío, agua fuerte de la muerte, corazón mío. Agua azul, verde-amarilla, agua de estrella estrellada, he aquí junto a tu orilla, mi mirada, que es sabroso usar palabras, para no decirte nada.